hacerla con el impuesto a las ganancias, con el impuesto al salario que por supuesto tengan claro ustedes, como lo hemos planteado incluso en la directiva provincial y que tenía como objetivo abordar lo que está sucediendo con el impuesto a las ganancias, que efectivamente confisca gran parte del salario, una parte importante del salario de compañeros y compañeras que o tienen un cargo directivo, o tienen doble turno con la máxima antigüedad, o en el caso del interior, que además del 40% de zona cobran una suma por porcentaje, mejor dicho, por ubicación por zona por ejemplo, para que tengan en cuenta, Añelo cobra además del 40% de zona desfavorable, un 60% más de ubicación por zona, ¿sí? Por las condiciones que tiene ese lugar Villanagostura tiene ubicaciones distintas bueno, en Blanco Pue se cobra zona en algunas escuelas de Neuquén Capital yo decía dos, pero esta mañana me señalaron que hay dos más pero por ejemplo, la escuela 223, la escuela 136 la 366 y la 362, son escuelas que además del 40% de zona cobran un 15% más de ubicación por zona, ¿sí? ¿Qué es lo que se votó en la legislatura? ¿Y qué es lo que habían prometido los dirigentes sindicales? Los dirigentes sindicales llamaron a dos medidas de fuerza y presentaron un proyecto en la legislatura que decía no se tome en cuenta para el cálculo de la cuarta categoría para las retenciones de la cuarta categoría la zona desfavorable el 40% ¿qué pasa? ese proyecto que presentaron no se pudo llevar adelante sencillamente porque la ley de la cuarta categoría del impuesto al salario es una ley nacional por lo tanto, para modificarla se debe modificar en el Congreso de la Nación y para intentar decir que la zona desfavorable que es una digamos, un porcentaje de nuestro sueldo que también está determinado por leyes nacionales no lo puede determinar una legislatura por eso no pudieron votar el proyecto que llevaron Guagliardo y compañía sino que lo que hicieron es meter tres artículos en el presupuesto de la provincia en la ley de presupuesto entonces fíjense que por primera vez en la historia de Aten los jurócratas sindicales fueron a aplaudir la ley de presupuesto que es la ley que determina que nosotros tengamos escuelas inseguras porque no está garantizado el presupuesto para tenerlas en las condiciones que necesitamos y fueron a aplaudir un presupuesto de ajuste que garantiza 20 pesos por día por chico porque les metieron esos tres artículos ¿qué dicen los artículos? y acá me quiero detener para que ustedes tengan elementos también para explicarle a los compañeros el salario bruto que tenemos algunas compañeras dicen ¿por qué me descuentan ganancias si yo cobrí 250 mil pesos nada más y no llego al mínimo no imponible? porque no es lo que cobramos de bolsillo es lo que tenemos en bruto y si una compañera o compañero tiene doble turno con la máxima antigüedad tiene que sumar los dos brutos que tiene para entender qué es lo que le han descontado ¿sí? vamos a congelar acá este bruto y vamos a ir a las retenciones en las retenciones tenemos el aporte jubilatorio que es lo que ponemos mes a mes para lograr una jubilación más o menos respetable el aporte asistencial que es lo que nos descuentan para mantener la caja de salud y que después podamos hacer uso de todas las prestaciones aquí viene la retención de la cuarta categoría fíjense que en este bruto prácticamente es un alquiler lo que se descuenta de cuarta categoría y hay compañeros y compañeras que pagaron más los de Añelo llegaron a pagar 100 mil pesos de cuarta categoría y algunos 150 mil el seguro obligatorio que es una pedorrada por eso cuando nos morimos nos dan nada y la cuota del sindical ¿qué plantea el gobierno en la ley de presupuesto? ¿qué dijo? y acá está la peligrosidad de lo que plantea que el salario docente tiene dos partes dicen ellos el 60% es sueldo ¿sí? o sea de esto el 60% sería sueldo y el 40% sería una suma por dedicación funcional o por horas extras o por movilidad o sea todos los ítems que nosotros no los tenemos la gran mayoría hay compañeros y compañeras que tienen movilidad los que le pagan también miseria por ir a trabajar Añelo y demás ahora nos cambiaron el carácter de nuestro salario y esto es muy peligroso particularmente le hemos preguntado de la mano de los diputados que tenemos en la legislatura cómo van a aplicar esto en el marco de un salario que tiene otras categorías y no la que ellos dicen 60% de sueldo 40% de funcionalidad y nadie sabe cómo lo van a aplicar es muy probable que no que no se animen a tocar la composición de nuestro salario porque entiendo que vamos a salir con uñas y dientes pero han encontrado esa fórmula para sacar el 40% de sueldo si no lo pueden hacer legalmente entonces buscaron esa fórmula tiene la peligrosidad esa que si algún día un gobierno dice pero qué funcionalidad le voy a pagar a un docente que no hace horas extra no tiene ninguna funcionalidad fuiste y con un decreto saca esa parte del sueldo ¿me explico? esa peligrosidad tiene y lo otro es que tiene fecha de vencimiento al haber sido incorporado en el presupuesto de la nación lo único que tenemos garantizado es que esto se cumpla durante el año que viene en diciembre vamos a depender de si el gobierno está dispuesto a hacer de nuevo la incorporación de tres artículos para que no nos toquen el 40% de zona ¿me explico? entonces lo que se ha votado es incorporar dentro de otra ley tres artículos para que no paguemos ganancias o paguemos menos ¿sí? ahora voy a explicar fíjense que nosotros tenemos acá en este bruto 463 mil pesos ¿cómo se calcula ganancias? de este bruto que tenemos se debe descontar el mínimo no imponible ¿sí? que el mes pasado eran 280 mil y ahora son 330 mil entonces quedan 163 mil pesos esos 173 mil pesos 133 mil ¿me equivoqué? 133 mil eso es lo que yo me excedí del mínimo no imponible sobre ese monto me cobran el 35% algunos les puede dar la cuenta exacta y otros no ¿por qué? porque ganancia no es solamente el 35% de lo que me excedí sino que son fórmulas que se van aplicando de acuerdo a lo que me contaron el mes pasado van digamos prorrateando por eso muchas veces pasa que en enero o en febrero hayan compañeros y compañeras que reciben una devolución de ganancias ¿por qué? porque les fue retenido más de lo que correspondía si yo en esta cuenta de aquí ¿sí? en los 133 mil 579 pesos efectivamente saco la cuenta del 35% me da menos que eso entonces es probable que a esta compañera le devuelvan algo de ganancias en febrero o en marzo y ahora les voy a intentar explicar qué significa lo que ha votado en la legislatura o sea teníamos este bruto de 463 mil a esto le descontamos el mínimo no imponible pero además ahora con la nueva legislación con estos tres artículos que están en la ley de presupuesto le tenemos que descontar el 40% de zona entonces yo que acá me excedí en 133 mil pesos tengo que descontarle 127 mil y me voy a exceder muy poquito entonces un plan de lucha nacional tirar abajo el impuesto al salario porque el salario no es ganancia y no transar con los gobiernos que tienen digamos un peranito económico por la explotación petrolería y que pueden ahora absorber esto me explico lo que digo porque si nosotros dependemos de eso dependemos de cómo le va la economía a la provincia no queremos eso queremos que nuestro salario no sea ganancia en ningún lugar del mundo ni de la Argentina y especialmente para ningún trabajador y trabajador lo de la corta categoría digamos así como está planteado y se lo planteamos a ustedes tiene que ver con poder entender el mecanismo que se aplica porque un compañero o compañero dice ¿por qué me contaron tanto ahí jubilado? ayer me mandaron un recibo treinta y pico de mil mangores de comprar a una jubilada eso también claro eso también da cuenta compañeros y compañeras que nuestras luchas que hemos dado dan garantía de que las jubilaciones conquistadas son muy buenas aunque no alcanzan si las comparamos con otro lugar en provincia de Buenos Aires ningún jubilado paga la mancha o muy pocos los de la ANSES menos que menos o sea imagínense que la mínima jubilatoria son 50 mil pesos o sea las conquistas que hemos tenido con la lucha de que prácticamente todo esté en blanco lo único que está por fuera del blanco son las sumas nacionales todo el resto son sumas al básico las actualizaciones trimestrales eso da garantía de que nuestras jubilaciones sean jubilaciones de calidad y que cada aumento que nosotros tenemos las cobre cada compañero y compañera jubilado y jubilada entonces en relación a la cuarta categoría compañeros y compañeras decir que hay un paso adelante importante porque va a significar un alivio de los compañeros y compañeras que no pagaban pero está claro que ese alivio no ha sido una dádiva de ningún dirigente sindical ni de ningún gobierno ha sido producto de una digamos de un empuje por abajo muy importante porque cuando se daban las actualizaciones trimestrales los compañeros del interior los que tenemos mayores de antigüedad veían que la actualización casi no existía porque se lo llevaba ganancia hasta llegamos a escuchar compañeros y compañeras dicen no quiero más aumentos porque para qué voy a luchar si me lo lleva ganancia bueno entonces acá lo que está claro es que la presión que hubo por abajo a las conducciones sindicales y al gobierno que tiene una división y la crisis que tiene los obligó a buscar una respuesta y una alternativa para aliviar este mecanismo que no es ni más ni menos que robarnos mensualmente una parte importante del salario a quienes estamos en nuestra última parte de vida activa digamos esté trabajando ¿sí? entonces señalar digamos para cerrar que sigamos fuertemente defendiendo el salario nuestro con el blanco que tenemos y las condiciones jubilatorias que sigamos fuertemente diciendo que el salario no es ganancia en ninguna de sus partes y que estemos muy atentos con esto que acaban de hacer de darle distintas denominaciones a las que tenemos hoy con el salario y por supuesto que está todo unido el salario es una condición laboral las condiciones en las que trabajamos en la escuela son otras condiciones laborales por eso decirle no a la reforma educativa laboral y previsional es un eje un común denominador que tenemos que aplicar en nuestra vida de militancia política y sindical bueno muchas gracias sacar tener la clave fiscal la clave fiscal se tramita en la firma ¿sí? una vez que yo tengo la clave fiscal lo puedo completar a ese formulario entrando a la fir o entrando a la página del DPL desde allí también puedo completar ese formulario lo tengo que completar todos los meses ¿por qué? nosotros vamos a tener un veranito ahora con esta resolución pero como les dije el veranito puede terminar el diciembre del año que viene entonces nosotros permanentemente tenemos que completar ese formulario que dé cuenta que vivimos en la Patagonia que dé cuenta si pagamos alquiler entonces subimos el contrato del alquiler y el monto que dé cuenta que si tenemos un hijo o una hija con discapacidad también tributamos menos que dé cuenta de que si pagamos un seguro adicional además de ese seguro que pagamos obligatorio también podemos subir esto que si compramos una computadora ahora también eso podemos subir la factura y nos hace tributar menos que si tenemos un gasto de salud vieron que muchas veces tratamiento de conductos que parece que no es nada sale miles y miles de pesos entonces ese monto que pagamos que no nos cubre la obra social pedir factura porque lo podemos presentar también para tributar menos esto es muy importante hacerlo los compañeros y las compañeras que no completan la planilla el formulario 572 es muy probable que les cuenten más que si lo completaran y además en el formulario tenemos que incorporar si tenemos hijos porque si tenemos hijos menores también tributamos menos bueno a ¡Gracias!